dos presos políticos ya presentan síntomas del COVID-19. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos que ocurren en Venezuela día a día. Hechos Internacionales en YouTube, Hechos Internacionales en Facebook, para que sigan nuestra transmisión. Delceso Lorzano nos dice que dos presos políticos ya presentan síntomas del COVID-19. Dos presos políticos venezolanos ya presentan síntomas del COVID-19. Y tenemos además que los presos políticos de Venezuela están en riesgo, en alto riesgo, por el coronavirus. Así, o mejor dicho, ya se detectaron cuatro casos en la cárcel del helicoide. Ustedes recuerdan que en material anterior nosotros habíamos dicho y casualmente habíamos narrado una noticia sobre la denuncia de los familiares de los presos políticos en Venezuela, que decía que debían tomar mayores medidas, que debían liberar a los presos políticos y tomar medidas de higiene, medidas de salubridad en estos centros de reclusión, porque una sola persona infectada bastaba para contaminar a todos. Pues aquí lo tenemos. Ya dos presos políticos presentan síntomas de este gran virus que está, de alguna manera, atacando a todo el mundo. La parlamentaria de Elsa Solórzano exhortó a las fuerzas del régimen venezolano a que se le realicen las pruebas correspondientes a los posibles infectados. La diputada de la Asamblea Nacional de Elsa Solórzano informó que hay dos prisioneros del régimen venezolano que presentan síntomas de coronavirus. Hay funcionarios que comunican o que se comunican con nosotros y nos informan que hay por lo menos dos prisioneros, dos prisioneros que podrían o que pudieran tener síntomas de coronavirus. Nosotros no podemos decir si padecen o no de este letal virus, pero lo que necesitamos es que se le hagan los exámenes de despistaje. Señores, dos personas que estén contaminadas bastan y sobra para contaminar a todos, a todos en el centro de reclusión, en cualquiera que sea, en el helicoide, en la cárcel de Ramo Verde, en todas, en todas. Esto es gravísimo, esto es sumamente grave porque Venezuela, como lo hemos dicho en diferentes materiales, no cuenta con la fortaleza, con el músculo suficiente en el sector salud para atacar esta crisis, esta pandemia. La diputada además exigió que se les otorguen medidas humanitarias a los presos políticos y resaltó la situación de Juan Requesens, quien estaría presentando una afección respiratoria. Juan Requesens estaría presentando una afección respiratoria. Recordemos que él ya tiene varios años preso por Nicolás Maduro por supuesta conspiración y otros tantos delitos que le imputaron. Medidas humanitarias urgentes, medidas humanitarias ya para los prisioneros de la deconciencia de Venezuela. A todos se les ha podido o se les ha prohibido la visita y se le ha prohibido, además a los familiares, que lleven comida, porque supuestamente el régimen se las dará. Así lo indicó la diputada Delsa Solórzano. Además, ella resaltó que desde la Asamblea Nacional están trabajando para atender la contingencia de esta pandemia. Señores, estamos hablando de que ya hay dos personas, dos posibles casos o dos dos personas que de alguna manera presentan los síntomas de esta pandemia y de paso en un centro de reclusión. Recuerdan lo que hablábamos de que cada calabozo o cada, cada, sí, cada, cada calabozo donde tienen recluidos a los presos es de dos por dos y el hacinamiento es bárbaro, bárbaro, bárbaro. Imagínense, imagínense esas dos personas. Supongamos que estén en dos calabozos diferentes y en ese calabozo hayan otras cinco, otras siete o hasta otras diez personas en un calabozo dos por dos. Ese infectado contamina diez más, el otro infectado contamina otras diez. Estamos hablando de que habría una contaminación global de 22 personas, nada más en ese momento. ¿Qué pasa con el resto? Con los guardias, con los funcionarios que trabajan allí, que comparten con ellos, que tocan los mismos barrotes, que de repente la mucosa o la saliva se les puede contaminar, se les puede contagiar al cuerpo y de ahí restregárselo a la cara. Señores, atención con esto. Atención con esto. Las autoridades de Venezuela, ¿qué están pensando? ¿Qué están planeando hacer ante esta grave situación? Ante esta denuncia. ¿Qué están esperando para tomar acciones, señores? Esto es delicado, sumamente delicado. Dos personas ya puede ser mortal. Dos personas que estén confirmados en una cárcel, dos presos políticos que estén confirmados por esta pandemia. Puede ser mortal para Venezuela, mortal. También tenemos que los presos políticos de Venezuela están en riesgo por el por esta pandemia. Como le decíamos, se habían detectado dos presos políticos infectados, pero ahora se detectaron cuatro casos en la cárcel del helicoide. Esto aumenta. Vuelvo y repito, si cada persona que presenta los síntomas está en una sola, en una celda, con diez personas más, diez por cuatro, que serían las cuatro personas infectadas, estamos hablando de cuarenta personas en un solo lugar. Cuarenta infectados. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué medidas hay? ¿Qué han tomado? ¿Qué han pensado para atender esta situación, no? Los pacientes que dieron positivo fueron tres mujeres y un hombre, quienes permanecen a la brigada motorizada o pertenecen a la brigada motorizada de la Policía Nacional Bolivariana. Nicolás Maduro, además, reconoció que el país no está preparado para enfrentar esta pandemia. Nicolás, lo sabemos, lo sabemos. Desde hace mucho tiempo, Venezuela no está preparado para nada en el sector salud. Venezuela, o en Venezuela, fueron detectados cuatro nuevos casos de coronavirus en funcionarios policiales que brindan el servicio en el helicoide, el edificio cuyo sótano se encuentra en una de las cárceles más férreas donde se suelen encerrar y torturar a los enemigos políticos, así lo dice el portal Infobae. Los pacientes que dieron positivo son miembros de la Policía Nacional Bolivariana. Entonces, estamos hablando de que son cuatro funcionarios más dos presos políticos, son seis personas. Estos funcionarios comparten con más, los presos políticos también comparten con más. Entonces, si multiplicamos estos cuatro por diez, nada más por diez, aunque Maduro había dicho que se debía multiplicar por veintisiete personas más, lo multiplicamos por diez y estamos hablando de que son cuarenta y cuatro personas las infectadas. Cuarenta y cuatro. Cuarenta infectadas por estos cuatro principales más estas cuatro personas son cuarenta y cuatro personas infectadas. Y hasta el momento, hasta este momento en que se está grabando el material, Venezuela solamente ha dado positivo con cuarenta y seis casos. Cuarenta y seis casos. Pero cada vez vemos que salen más y más. Y no hay un control, no hay un freno. Sin embargo, pues, voceros del régimen de Maduro han indicado que ya están en camino, ya están arribando a Venezuela. Algunos médicos de Cuba, de China, de Asia, que han tratado estos casos con éxito, que han logrado de alguna manera trabajar con pacientes que estaban padeciendo esta enfermedad y que lo lograron sacar de esa de ese virus, de esa gripe. Esperemos que se pueda controlar. Ojalá, sí, ojalá lo puedan controlar. Es momento de dejar de hacer política y de hacer país. Es momento de dejar a un lado los intereses políticos y tratar de cuidar al real recurso humano que, 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 que es de Venezuela, su pueblo. Ojalá que estos médicos que están arribando a nuestro país puedan tratar, traigan de alguna manera las fórmulas, porque los medicamentos sabemos que todavía no se ha desarrollado, pues, la cura, bueno, están en desarrollo. Sí, Asia, China ya dijo que la están desarrollando, que ya la encontraron, pero están en fase de prueba. Pero que traigan medicamentos que de alguna manera pueda frenar o pueda, pueda de alguna manera alargar un poco más la vida de estos pacientes mientras llega el lote de vacunas para atacar esta gran enfermedad que, pues, nos ha tocado a todos en el mundo, que ha tocado a todo el mundo. Dios no guarde, a nosotros todavía acá en el equipo de Hechos Internacionales no nos ha afectado, pero igual debemos cuidarnos, lavarnos las manos constantemente, evitar tocar, manosear, pasarse las manos por la cara, cada 40 minutos lavarnos la cara con agua y jabón, y durante la cara y las manos, quiero decir, y que este lavado debe durar al menos 40 segundos. Señores, somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. YouTube y Facebook Hechos Internacionales. Y comentan acá en la caja de comentarios todo lo que ustedes quieren de alguna manera compartir con nosotros. Un abrazo.